Mirad gente, yo no se si es, porque el juego lleva como 500 días sin un evento nuevo, a ver, lo digo en plan de jajas pero que si que puede ser perfectamente 500 días, en plan el evento, sin un evento nuevo, en plan nuevo, nuevo, no estoy pidiendo así nada del otro mundo, por ejemplo, es que el ultimo evento nuevo creo que fue la torre de D, que no es realmente nuevo porque es un rescrito de otro, y es que, no se si es eso, en plan de que no hay nada nunca, y que ahora el juego es expansión, wow, y ya está, y 3 semanas de nada hasta este, no se si es eso tío, no se si es porque ahora los mazos, bueno, insértele el nombre que le salga del pito, dependiendo de si quiere ser más o menos gilipollas, vale, no se si los mazos rogue, fan, o jaja, o polla en vinagre, como quiera llamarlo, vale, mazo pollas en vinagre, muy famoso, dig sin vinagre, inglés, vale, conocidos tambiénmente como mazos de v, y tal, sean ahora más caros que lo que era el equivalente a caros de la mega hostia hace 3 años, nivel de que no te lo montas de lo caro que es, pues ahora todos los mazos fan son ese nivel de caro, todos y cada uno, no se si es que el meta es asquerosamente ininteractivo, interactivo y todos los mazos se montan con estructura de ex, no lo se, vengo de jugar en COD, porque esta cuenta está en COD, y ahora mismo te metes en ranked y te encuentras dos cosas, los putos stars eran muebles, que es como, es que es menos interactivo que el propio mazo del dominó, o del mayo, no, de los Hanafuda, macho que es como, va de turno 1, bien, no vas a jugar nada, prácticamente te vas a tirar como 3 minutos mirando el móvil, vas de turno 2, pues bueno, van a robar el mismo como igual, va a ser lo mismo, y si tienes una trampa para pararles, pues bien, y si no, pues te vas a comer más como es igual, o Blue Eyes, que es como, no juegas, ya está, ese es el gran resumen, saco un synchro y tal, entonces, yo ya, es que estoy jugando este juego día a día a día, y es que no sé ni por qué, realmente, y es que se mezcla con que todos los mazos de la nueva expansión no dan ganas de probarlos, pues son todos carísimos y malísimos, y ya se le quitan a uno las ganas, como lo que es el mazo de hoy, bueno, pues, la gente, vamos a jugar, lo que vamos a jugar es carísimo de la mega hostia, parte 2, da igual lo que le ponga, nadie se lo va a montar, vale, a este mazo, antes de que lo explique, mucha gente dice que tiene potencia de volverse en la tier list, vale, ante lo que yo respondo que esto es lo que he conseguido yo jugando hoy, vale, buenísimo, tremendo, el mazo es buenísimo, como podéis ver, vale, este, un par de partidas que he visto que empieza con Starship de turno 1 y me rendió directamente, porque no me apetece perder el tiempo, quitando un par de partidas que ha sido rendirse sin intentar jugar, pues, así ha quedado el mazo, va muy bien, como podéis ver, obviamente, y bueno, lo que vamos, lo que estamos viendo aquí es una puta, vamos a ver, es una puta mierda, que no es buena y que no se va a poder montar nadie, tiene sus cosas interesantes, pero de nuevo, cualquier mazo meta es muchísimo mejor, y no te hace falta quitar el riñones, porque tiene 3 cajas de UR, otras 3 cajas de UR, tiene 3 staples que necesitas sí o sí, pero si no te van a cortar todo el combo, el paquete Lumis, esta movida de 20 y es gratis, pero luego tienes tú el Estrategia que es también caro, pero bueno, puede ser que lo tengas, y ya está, o sea, es que estamos hablando del mazo de TG Micelanosaurus, que es la versión de TG que más gente está diciendo que es la mejor, y ahora explicaremos exactamente por qué. A ver, el mazo, es muy simple realmente, sigue teniendo la misma estrategia, sigues utilizándoles dos a aceleración delta, que te pondrá todas las combinaciones de cartas y demás, y sigues haciendo el mismo combo que básicamente es empezar con un Túner de nivel 4 TG, y luego seguir con algunas cartas de nivel 1, pero en este caso específicamente las cartas del Raptor del Impulso, ¿Por qué? Bueno, tienes Busca de Fósiles, tienes el Micelanosaurus que lo puedes descartar, o bien lo puedes tirar con la recarga o con el Raiden, porque en el momento en el que esta carta pisa el cementerio podrás invocar un Raptor de Impulso de gratis, ¿vale? Entonces, ya sea con el Raiden de turno 1 o el TG Serpiente Hélice, puedes empezar todo el combo de los TG, que básicamente es empezar un Síncron de nivel 5 y ahí es cuando empieza la buena movida, ¿no? Sacas al Guardián de las Estrellas, con el Guardián de las Estrellas recuperar a Serpiente, tener en cuenta que si sacas al Guardián de las Estrellas con Raiden, has tenido que tirar la Serpiente antes al cementerio, ¿vale? Si no esté combo no sirve, pero bueno, también puedes empezar con Serpiente y ya está, ¿vale? Recuperar la Serpiente, la invocas de normal, invocas al Raptor, tienes otro Síncron de nivel 5 que es el... El Hachas, que no me sé su nombre, Power Gladiator, pues eso mismo, y puedes utilizar la movida para invocar a la Dragonfly. En ese punto puedes hacer dos cosas, ¿vale? O bien, si estás jugando contra algún mazo que requiera mucho de la invocación normal, puedes usar al Cañón a la Barda, o bien puedes hacer una combinación que es lo que mola de este mazo y es lo que la gente dice que es lo que tiene potencial, y es que puedes usar al... Joder, es que yo no sé por qué me salgo la habilidad si todo está ahí, macho. O bien, puedes dejar al Star Guardian ahí y usar al Wonder Magician. Lo que vas a hacer con el Guardian Magician es que tanto el Guardian Magician como el Star Guardian tienen la capacidad de sincronizar el turno de rival. Entonces, tú lo que haces es invocar la Dragonfly y dejar la Star Guardian y la Magician. Y durante el turno de rival, cuando vaya a pasar la Battle Face o algo así, utilizas el efecto de la Magician. La sincronizas con la Dragonfly, invocas al Black Rose Dragon, activas el efecto del Black Rose Dragon, y entonces encadenas el efecto del Star Guardian para invocar al Black Wind este de nivel 12. Resultando en que puedas petar el campo entero del rival y sacar un nivel 12 que tiene 6.000 de daño y suficiente para hacer OTK. Bueno, no me ha pasado ni una sola vez, y no he podido hacer ese combo ni una puta vez. Siempre me ha tocado un segundo o te han tirado algo que te impide hacer cualquiera de estas cosas. De nuevo, la idea está bien, pero a mí no me ha salido, realmente. Y si no, pues puedes usar el Hypercannon y lo que sea. Tienes ahí el Brionac y el Dragón de Coral, porque puedes sacarlos también gracias al efecto de subir un nivel de la serpiente. Y básicamente esa es la idea principal del mazo. Métete lo que te salga el nabo. Nadie se va a poder montar este mazo. Yo voy a dejar este mazo en la descripción. ¿O se lo va a poder montar alguien? No, pues ya está. Vamos, de aquí yo tengo la carga. Y ya está. ¡Uf! ¡Qué bien! Ya está muchísimo el mazo. Bueno, como estoy hasta la mismísima polla de jugar contra... Contra Darlor Star Shrath. Porque, de verdad, es que es como Metafix, pero Meta es que es horrible. Vamos a jugar unas cuantas partidas en sala con gente que le he dicho que cojan mazos buenos. Hasta cierto punto. Y luego echaremos un par de partidas en ranking. Nos tocará contra Luella. Empezaremos segundos y perderemos. Ese es el plan. Vale, vamos a ver si este mazo merece la pena. Spoiler, no lo hace. Kauaicidad o no kaiwadaicidad. Y ahí la cuestión, que tremendo whip. De verdad, es que últimamente los vídeos... Es que... O jugar a este juego, en general, de nuevo, otra vez está perdiendo jugadores. Porque así funciona este juego. Tiene una subida random, que es cuando sacan un mundo o alguna cosa. Mira, aquí tenemos otro de los mejores ejemplos. Un mazo de Simork. Los mazos de Simork son la hostia. Son muy divertidos, pero son tan increíblemente caros que es que no te los puedes montar. Y entra dentro de esas categorías, ¿no? Pero es que siempre haces lo mismo. Todos los mazos vas a pesar lo mismo. Vale, tenemos aquí una lanza chida. Si el rival intenta tocar las pelotas, lo que intentará, si tiene alguna trampa o tiene algo por ahí, es intentar jugárselo a Simork en nivel 5. Que sería lo suyo. O si intenta usar el karmakut o lo que sea, está muy bien. De nuevo, este mazo no está del todo mal. Vale, entre comillas. También es verdad que hemos robado aquí la mano mega perfectísima. Vamos a mostrar otra vez cómo va la cosa. Ya sin autotune, porque incluso con el ordenador nuevo aquí, que tiene la potencia de 52.000 centrales nucleares de los Simpsons, ¿vale? Porque recordemos que las centrales nucleares de los Simpsons son una medida estándar de función. Porque claro, tú te pones a estudiar historia y te dicen, no, es que en el desierto de Alabama, de su puta madre, ¡Bum! Una bomba y no te enteras de una mierda, ¿vale? Pero claro, las explosiones de los Simpsons todos las conocemos. Todos sabemos de lo que son capaces de hacer esas centrales nucleares. Entonces es una medida estándar de cosas, ¿no? Bueno, pues mi ordenador tiene esa potencia. Pues incluso con esa capacidad, esa potencia, esa electrificante poderosísima. El equivalente a 200.000 Pokachus. Espérate. 200.000 Pokachus modernos o 2.000 Pokachus gordos. El Pokachu gordo tiene más poder. Vamos a dejarlo ahí. Y con Ana encima. Entonces, es que me hace mucha gracia. Es que necesito azúcar porque hoy llevo 5 o 6 horas de código Javascript. Y tú dices, joder, es que el suicidio suena bonito porque es que sea como sea el infierno. Es imposible que sea más asqueroso que más Javascript, tío. Es que es una cosa que no soy capaz de entender. Pero bueno, el caso. Este es el combo que vamos a montar. Vamos a invocar ahí nuestro tremendosio Dragonfly. No vamos a sacar el de 4.000. Vamos a sacar 6.000 ñacañacas. En forma de sincro a la negra. Entonces, lo que estoy diciendo. Me ordenador tiene esa potencia. Alrededor, vamos redondeando. Quizás una explosión de los Simpsons arriba o una explosión de los Simpsons abajo, ¿vale? Pero la cosa está en que ni con esas parece que el software de autotune funciona bien. Así que la alternativa sería eso. Bueno, ahí tenéis una estrategia de OTK que puedes hacer un poco, ¿vale? De hecho, espérate, vamos a comentar otras cosas ahora. Bueno, espérate, antes de comer cosas tengo que terminar las gilipollas que estaba diciendo. Yo giro para allá y no es para allá. Tenéis que ir para allá. Ahí está. Perfecto. Que os juzguen esta noche, ¿vale? Cuando vayáis a solidarizados con el movimiento vampiro y os hagáis miembros fieles del conde Vladimir. O os dé por estudiados, las mujeres, ¿vale? Si os dé por estudiaros muy fuerte el periodo Edo, ¿vale? Creo que ya he dicho muchas veces ese chiste. Entonces, no creo que necesite explicarlo otra vez, ¿vale? Vamos a ver si podemos hacer el combo del puto Black Rose, que a mí no me sale nunca, ¿vale? Por lo menos no lo he probado nunca con este... Y no es tan raro que salga. En teoría debería salir bastante bien. En teoría. Bueno, pues eso. Esa noche, ¿vale? Cuando vayáis a haceros la del Vladimir o estudiar el periodo Edo, acortéis en esta imagen mental en vuestra cabeza. Y sentiros mal con vosotros mismos, que es muy importante. Y yo iba a decir dos cosas y me han olvidado las dos. Bien. Bueno, pues eso. Es verdad. Ya me acuerdo. Que incluso con toda esa potencia, el autotune sigue yendo mal. Y tiene un montón de interferencias electrónicas por culpa de los puertos. Yo creo que ya es cosa del propio software. Que el software irá alrededor de... Con la potencia de dos culos de rinoceronte o algo así. Es que yo qué sé, tío. Y va mal. Va muy mal. Bueno, vamos a invocar a la Wonder Bayesian en defensa. Es que da igual. Da igual cómo la invoques realmente. Tú estás aquí solo por los tremendos combardos. Espero, ¿vale? Yo lo voy a cascar en el típico sí. En plan, cuando termine la main phase, me avisas, eh, Kruk. No me la ligues. Ese nivel de sí. A ver si cuela. Así que me tendré que comprar otros cascos con USB. Cuando tenga los cascos con USB. Mira el pringado este. Está intentando hacer lo mismo que ayer. El tonto que está cojando. A ver, el tonto, ¿no? Quiere tanto... Me ha salido por defecto. No es tonto. Venga, vamos a hacer el combo. Joder, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. A ver, es una mierda. Pero realmente es el que hay. Vamos. Esta es la única razón por la que esta versión es mejor. Cuando yo intente hacer el mazo de... El mazo de... De... Vamos, de... De... Joder. Que me saldrá, tío. El mazo de... De TG. Que lo intentaba... Que lo intentaba mostrar todos combos de los TG. Con el cañón y demás movidas. No enseñé este combo. Este combo está... Lo quería reservar para este vídeo. Básicamente. Como podéis ver, pues hemos limpiado el mazo. Y ahora este papavo ha sido invocado con mucha sincronía sincronizante. Y hace... ¡Pum! Espérate. Perdón, amigo. ¡Pum! Ya está. Ahora ya estaría. Y ya está. Ese es el combo. Lo hemos podido hacer. Increíble. Ha funcionado. Acabo de llamar... Tonto sin querer a una amiga mía. Y me va a pegar. Me dice... La bestia de cristal son la polla. Y me va a tirar imágenes de Jessie. Haciéndose... Movimientos homosexuales con Yudai. El dolor, hermano. La traición. No hemos tirado nada, Chachi. Realmente. Ahora, de hecho, estamos un poco jodidos. Porque tampoco tenemos nada que hacer. O sea, ante esta situación, lo único que puedo hacer es invocar al Raiden y rezar por tirar en la serpiente. Vamos. ¡Ay, ay! ¡Buenca me play! Bueno, el caso. Que no puedo usar el autotune. Entonces ya no podemos tener increíble sincronización con audio. No veáis qué puto infierno. Sin exagerar. Qué puto infierno fue editar el vídeo en el que utilicé el autotune con el primer mazo de TG. Que me tiré como dos horas editando. Sin exagerar. Para que... Y solo el audio, claro. Luego el vídeo aparte de... De poner el mazo. Bueno, eso es un poco mierda. Eso en medio de minutos lo tienes hecho, ¿no? Pero es que es eso, tío. Entonces ahora tenemos aquí el fucking vídeo de Nervis. Ahí sin autotune. Y tú, por Dios. De aquí a las repeticiones. Para caer un poquito más bajo. O... Nada. Cero y poco más, ¿no? Me comentan. Pero bueno. Vamos a intentar hacer otra vez más el mismo combo. De nuevo. Puedes hacer el combo que te dé la gana. Puedes hacer el de Black Rose. O si te apetece ser un poco más fancy. Hacer 4000 ñacañacas. Que eso, pues está muy bien. También. Nuestra mano es bastante mala. Entonces voy a intentar asegurarnos de tener algo interesante para el siguiente turno. Y ya está. Lo dejas ahí todo bien ready. Así que nada. Pues de aquí a nada. Me compraré otros cascos con USB. Y ya estaría. Es muy gracioso porque tengo unos. Realmente tengo unos cascos USB. Pero te engañan. Te engañan. Porque el micro no va por USB. Va por el pinganillo este de audio de todos. Normal. Y sabéis por lo que va por... Y sabéis lo que va... Lo que va... Por USB. De verdad. Los cascos. Let's. They got freaky legs, bro. Freaky legs, bro. What the fuck, man. Literal, literal. Vamos a cascarle el sí. Pero típico de... Esto es el antes de la main face. No sé qué. Tremendo. Combardo. Activado. Y tampoco es que esté jugando aquí una botlane con nuestro amigo el fumaporro del LOL. Nada, nada. Es un combardo fuerte. Un buen combo. Combardo. Entonces ahí están los cascos. No puedo utilizarlos. Es una mierda realmente. No los cascos, sino el hecho de que no puedo usarlos. Porque te da muchas ganas de usarlos. Porque eran cascos especiales. Pero bueno. Venga. Para menos tiene LEDs. No pasa ni media. Así que no podemos usar el autotune hasta que recupere unos cascos con USB. Porque los que usaban estaban... Estaban... Estaban rotos. Se rompieron. No hicimos el... No hicimos el entierro. Por el rito Badu, ¿vale? Yo ya lo dije muchas veces. Lo de que... Por todos los dolores que me dio... Por todos los dolores que me dio... El maldito ordenador. Que es el antiguo, ¿vale? El que era blanco. El que viéis en algún vídeo. Y algunos sketches guapos, guapos. Joder. Ya es que hemos sacado otra vez. Bueno. Es que es este combo todo el rato. Creo que de vez en cuando podemos sacar el 4000, ¿no? Para intentar variar un poco. Pero el stream de Tales of perdurara. Leo así al leer el chat de una. Ok. El caso. Yo dije... Madre mía, el ordenador de mierda. Cuando... Oste, lo voy a quemar. No sé. Algo así, tío. Todo cabreado. Bueno. Vamos a ver si sale. De nuevo. No siempre vamos a tener aquí la super folla tía de la serpiente. ¡Pum! Bueno. O sí o sí. Nunca se sabe. A veces tienes la folla. Mira. Este combo. Este turno, ¿vale? Porque vamos a echar como 4 o 5. Duolillos más en este. Y para... Bueno. 4 o 5 duelillos. No es nada. Prácticamente. Eso se pasa en un flis. De aquí a nada, tío. Terminamos aquí. Se termina el vídeo. Y la gente todavía tiene el nepe en la mano. Diciendo. Pero si todavía no ha empezado. Bueno. Mo' mal. Mo' mal. El caso. ¿Qué iba a decir yo? Ah, sí. Pues bueno. Cuando tenga eso lo recuperaremos el autotune. Hasta entonces tendremos fucking sincronía normie sin nada realmente. Vamos a invocar el de 4.000. Por hacer algo un poquito diferente esta vez. Y porque el pavo parece que tiene 7 de extra de. Entonces a lo mejor es un compa... Es un compa sincronía. De nuevo. No tienes así ninguna razón por la de que saca el de 4.000. El de petar todo el campo es mucho mejor. Obviamente. Pero bueno. Es que también mostrar todo el rato el mismo combo. Pues yo que sé. Tete. Ahora de... Es que en el minuto no sé cuánto se hubiese hecho su puta madre en boquerones en vinagre con pan de centeno. Y tú. Vale, vale, vale. Que me da igual, crack. Que me da igual. La acce el sincronía. Entonces ahí tienes tu vanilla... Tu vanilla TG normal y corriente. En algún momento recuperaremos el autotune. Igual que en algún momento acabaré acariciando a Holo por 200.000 dólares en el VR. Si todo funciona así. Eso es una referencia a un vídeo muy viejo. O sea, muy intranet. Así que cuidado con esas, eh. Que las liamos. Pagué 600 libras para acariciar a Holo. Es que ese es el título, básicamente. Pues eso va a pasar. Y en algún momento el autotune golpeará. Pues más tarde de lo que queríamos. Pero volverás. Al fin y al cabo, todos vuelven. Yo no sé por qué cojones le tira al canadio. No sé si es porque tiene ahí la pared. E intentará recuperar al canadio de forma muy triste. No lo sé, Kruk. Solo sé que me voy a quedar la lanza en mano por si acaso. Pero un momento. Es verdad. Podemos hacer aquí... Sincrofancy. Sincrofancy, sincrofancy. Let's go, let's go. Let's fucking go. Nada. Estamos sin campo. En la vida, cuando puedes elegir entre las motos y la señora de pelo rosa. Bien formada y bien chida. Bueno, Yusei Fudo elige la moto, obviamente. Pero no me seáis gilipollas. El nivel de montar de la moto. Mucho mejor donde va a parar. Increíble. Ya está. Hay que elegir la moto. Vamos a tirar la lanza prohibida solo porque... Me he metido 40.000 putas staples en esta mierda de mazo. Y pienso demostrar por qué coño las estoy usando. Y ya está. El rival no muere. La lanza era innecesaria ahí. Sí. Hostia, Sukuyunomi. What? Ok, man. Ok. Ahora hará todo el combo y nos remontará. Puede ser. No lo sé. Está jugando el mazo este. Ostras, el mazo este... Yo lo estuve viendo, eh. El mazo este de Spirit... Que es que lo estuve viendo. No es broma, eh. Existe un mazo de Spirit. No es una... No es una tontería. Existe de verdad. Y de hecho, nos va a joder muy fuerte devolviendo a nuestro bicho. Jesucristo. O no. O no. Porque no tiene el pavo que devuelve al deck. Hombre, el mazo de Spirit obviamente lo voy a basco el pavo que revuelve al deck. Pero bueno, no pasa ni media. Si total... Esta partida con el de Black Rose lo hubiésemos jugado. Pero yo ahí Genuay. Uy, sí. Vamos a negar aquí un montón de invocaciones. Y luego no negas. Cinco cagarros. Pero bueno. Segundo. Ante la falta de poder hacer invocaciones por sincronía con Echo. Lo que he hecho es decirle a la gente que pongan así, de forma chachi pistachi, sus siglas de lo que es TG. De hecho, lo estaréis viendo en el vídeo. Vale. Espérate. Que le tire un Brionac en la puta que ahora me comenta. Ahí ya muriéndose. Nada, vamos a tirarle un dragón de colar. Porque yo qué sé. Seguro que alguien en los comentarios... Podrías elegir Brionac, dragón del colar. Del colar. Seguro que alguno en los comentarios en algún momento de este vídeo su Pokémon favorito es Corsola. Nada. Va por ti el que su Pokémon favorito sea Corsola. Y poco más. El mazo este de Spirit lo tendremos que acabar jugando algún día, eh. Acordaos. Es que ahora nos estamos riendo, pero en algún momento llegará. Y al final no he contado el chiste. Ante la falta de cánticos de sincronía en gritos, no os preocupéis porque yo me he ido al servidor y les he dicho que me digan siglas de TG que puedan ser graciosas. ¿Vale? Entonces, madre de puto Jesucristo. Espérate. El héroe de la lanza, tú, el del anime estaría contentísimo con nosotros. Bueno, pues no es que tengamos muchas estrategias. Se esperará una lanza. Quizás se espere en dos. ¿Es esto una señal para que deje de jugar Yu-Gi-Oh! y me haga 500.000 bajas con insert el lancer más sexy de fight? ¿Por qué no conozco? Porque yo no veo fate. Seguro que alguien en los comentarios lo dirá. Pues fíjate. En relación. En relación. Longitud. En relación. Longitud a anchura de lanza. Y you know what I mean. Guiño, guiño. Guiño, guiño en los comentarios. ¿Vale? El mejor lancer es SIRM. ¡Lancelot! Que luego no es lancelo. Pero bueno. No es lancelo. Que es un verse. No sé. Es que no sé. Me he hecho pa' un huevo. El caso. Yo lo intento. De verdad. Yo lo intento por una amiga. Pero es que no puedo. No entiendo fail. Lo yo intento. Pero no tiene lógica. Estamos hablando del impresionante anime. Donde te dicen que cambiar el fachado. Te cambia el presente. Pero instantáneo. No en plan continuo. No sé. Unas cosas que no se capa de entender. El caso. Yo les dije. Decirme siglas de TG que sean graciosas. Entonces. Aquí podemos tener unos cuantos chistes. De acuerdo. Clase. ¿Qué significa TG? Pues mira. Yo puse mi propio ganito de harina. TG para mí significa tremendo garrón. ¿Vale? Porque es lo que te vas a comer mientras lo juegas. Tremendo garrón. Pero luego tenemos más opiniones. TG también puede significar. Aprovechando que tenemos este mazo. Torta gris. Torta gris es muy fancy. También. No sé si estará jugando el mazo de cuna gris. Sincro y tal. Si es así. Se le tiene que haber bricado bastante fuerte la mano. Bueno. Vamos a dejar que nos lo tire. Pues total no ganamos igual si nos activamos la lanza. Entonces tenemos ahí. Doodle. Torta gris. Cuidado. Luego hubo uno que se me copió bastante fuerte. Tremendo gara... ¿Qué pone aquí? Garete. Tremendo garete. Impresionante. Un garete que está de moda. Obviamente. Luego. ¿Qué más tenemos por ahí? Tortilla giratoria. Cuidado. Ese está buenardo. Tortilla giratoria. Vale. Vamos a tirarle una lanza. Porque necesitamos los dos niveles cuatro. Para el siguiente turno ganar. Cuando te imaginas hacer el sincro. Seguramente a partir de ahora. Os tenéis que imaginar una tortilla giratoria. Es muy obligatorio. ¿Qué más tenemos por ahí? La clásica confiable. Y la que demostraremos ahora cuando juguemos en COD. TG. Obviamente. Tech Genus. No. Tuño gigante. Qué nivelón. Qué nivelón. ¿Qué más tenemos por ahí? No tenemos sincro de nivel 8. Ni los tendremos. A este ritmo. Vale. Tenemos ahí un Mistela Nosaurus. Que lo hemos tirado en el turno anterior. Vamos a usar primero el Mistela. Y luego el efecto del Jane. Por si luego tiran los dos putos bichos. Que me ha pasado más de una vez. Mientras probaba el mazo. Que he tirado a dos de los dinosaurios. Y me ha salido otro en mano. Y claro. Te quedas ahí como diciendo. Perfecto. Procedería en no jugar. Supongo. Bien. Bien. De hecho bien. La cosa está. Vamos a sacar eso. Que mata. Porque tampoco tenemos hueco para nada más. Nada. A veces hay que improvisar. Y hacer algo que no sea un puto coñazo. A mí me apetece la Wonder Magician. Mírala. Es cute. Tiene ahí su pelito rosa. Yo qué sé. Quiere action. Y si nos activa alguna mierda. Pues le encadenamos la lanza. Y ya sabemos la mierda que vamos a esquivar. Como la esquivamos. Por cierto. Una cosa que está impresionante. No puede dejar morir a la waifu. Claro. A ver. Tenemos el clásico ricota ricota. Don't look de sota. Y el clásico ravioli ravioli. Don't touch de loli. Pero claro. Con la waifu. ¿Cómo sería la rima, tío? Jafu jafu. Don't touch the waifu. No sé. Es muy complicado. Ifu. Es que qué palabra termina. En castellano con ifu. Que no se me ocurren palabras. Crack. Que termina en ifu. En castellano. Hombre. Si algún día aceptan waifu. En el material. Y dice. Waifu waifu. Don't touch the waifu. Ya está. Tiene ahí el mismo. Un efectaco. Esa palabra. Bueno. Da igual. Que me seguís queriendo escuchar. Siglas de TG. Me comentan. Nada. Nada. Yo os lo digo. No hay ningún problema. Hay algunas muy raras. Tenedor ginecológico. Que tú dices. ¿En qué puto momento? No lo sé. Y la que a mí me ha parecido la más graciosa. Y es por la que ha ganado. Tostadora galáctica. Porque la verdad es que ha quedado bastante gracioso. Si hay alguna más ya. Ahí ya no sé qué deciros. Aquí es cuando me han entrado ganas de irme a la tienda de sogas por los Star Sheraf. Los Star Sheraf. Iba a decir invoker. Pero es que no es invoker. Pero es que cuando ya. Cuando llevas un tiempo jugando. A este juego. Cuando escuchas asquerosidad. Ya piensas en invoker por defecto. Por cierto. Poco se dice de que hemos hecho la mejor puta leche del planeta tierra. Leche. Milk. Vamos. Nuestros amigos. Bueno. Se ha negado la magia. Pero lo que él no sabe es que con la leche tan tremenda que hemos hecho. Es que ya da igual realmente. Combo completado. Ya está. No tiene mucho más. El mazo de rocas del intérprete vuelve a caer otra vez más en otra sala. Ya van como 9 o 7, 8 o 9. De verdad yo me río. Pero el mazo de la tremenda ensalada de rocas 3.0 es el mazo del rocas del intérprete. Y yo fui el pringao que tuve que jugarlo. Doloroso. No voy a decir que no. En fin. Sigamos bajando a ver que más encontramos. Quizás no haya más. Aquí la gente diciendo términos. Aquí científicos de temperatura. No sé qué. Su puta madre. Nada. Aquí no venimos a por las estas. ¿Vale? Ya no hay más de TG. Más siglas así chidas. BB. Y ya está. Es lo único que te lío. Y mucho spam. Ya estaría. Ay. Qué ganas de seguir jugando este combo. No. Es que no es broma. Ahora mismo en la sala no nos está yendo tan mal. Pero vamos. Es que es flipante. Porque mientras lo probaba en Leyenda. No. Perdón. Leyenda no. En God. Es que era increíble. Porque es que era. Nivel. Nunca te sale lo que quieres. En plan. Nunca. Siempre segundo contra Bluais. Y cosas así. Que es que te quitan las putas ganas de vivir. Sinceramente. Y el combo es que está bien. Bueno. Ya que estamos. Alguna gente habrá venido aquí por el Delta. Alce del 5. A lo mejor. Os voy a dejar ahí. Que se vea al menos una vez la animación. En el vídeo. Que ya he hecho un vídeo de TG. Pero bueno. Yo que sé. Fue al abanico de señora en misa. Al domingo. Con 20 y pico grados. Podemos ver a los abril. Bueno. 40 y pico grados. Podemos ver a. Los anillos pasar muy rápido. Vale. Ya está. Y. Mucho combo. Para luego acabar destruyendo fácilmente igual. Todo esto es culpa. De la Navidad. Se escucha por ahí. Ahora. Vamos a probarlo. Bueno. Ahora vamos a probarlo. Oh. Mira. Estamos jugándolo en COD. Para probarlo. De vez en cuando. Segundo. Bien. Eso. Bueno. Contra específicamente este mazo. Así que te interesa empezar segundo. Normalmente. A ver. Te interesa empezar primero. Obvio. Por hacer tu combo de. Piu. 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 Sincro. Ah. Piu. Piu. Ya está. Pero claro. Como el gagaga esquivas ese combo que da puto gustazo. Y luego te puede hacer OTK. Y a veces puedes sacar 4000. Pero no es suficiente. Bah. Que está jodido contra gagaga. Ese es el gran resumen. Tienen demasiadas jugadas. Y tú puedes hacer pues. Entre 4 y 5 mierdas. Vale. Entonces eso está muy bien. Supongo. También es verdad. Que nos va a cascar aquí al chavo del 8. De forma de cascar. El señor negador de efectos. Lo que podemos intentar. Probar. Vale. Es invocar a Raiden y usar el Mishalosaurus y tal. Y que le tire el efecto del pavo que niega efectos a. Al primer efecto del guardián de las estrellas. Y como tenemos una serpiente en mano. Bueno. Ese ahora lo vamos a ver. Si no. Ese es mucho testón para una gilipolle. Ahora lo vamos a ver. Ay Dios. ¿Qué ha hecho este señor? ¿Qué ha pasado? Dios mío. A este señor le pegaban muy fuerte. ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué es esto? Bueno. Pues nada. Vamos a proceder a hacer el mismo combo otra vez. Tío. Pues. Sabe lo que estaba haciendo. Ahí lo tenéis. Para que no. Es que de verdad es este señor. O sea. Guau. Guau. Bueno. Gente cagándola muy fuerte aparte. Ojo. El Rex tú. Rex es impresionante. Porque puede estar jugando cualquier cosa. Literalmente. Porque te lo juega con obra de titanes. Y sepa Dios. Con qué coño lo estás jugando. Puede ser desde un mazo meta cualquiera. Hasta un dildo por el culo. Es que no lo sabes. Yo que sé. El caso. Yo no. Muy. Mucha. Mucha mierda. Las cosas como son. Así que. Si este duelo se alarga. Echamos este. Y poco más. Pero no pasa ni media. Al menos. Tiene el tapete de las invocadoras. Señor de cultura. Este se ve mucho la copa de los elementos. Ah. No. Al choano. No. Pero joder. No. No. Dios mío. Está funcionando. Está. Destruyendo. Mi espíritu. A base de no tener ganas de jugar. Vaya. Si se va a alargar el duelo. Puff. Una cosa increíble. Kruk. Oye. Forzamos un empate. Tiene la trampa. No sé si tiene la trampa. La verdad. Bueno. Este es el maldito mazo de. De Evil Eye. Que utiliza XYZ. Concretamente. El XYZ. Este que invoca 2000. Bueno. No sé si habréis visto alguna vez este combo. Es muy simple. Básicamente. Lo que hace. Es. Te quitas puntos. Para poder usar obra de titanes. Y luego. Pues. Boom. Bueno. Yo que sé. Y luego. Pues. Utilizas el sincro. El número 47. Creo que es el de 2000. Que pega directo. Con este combo. Y ya está. Y ganas. Ese es el gran resumen. Como no hemos tirado nada. Ni podemos hacer nada. Vamos a poner estas dos sets. Y ya estaría. Y rezar por tirar el Mistela. Míralo. Ahí estaba nuestro amigo. El panas dinosaurios. Ese es el bazo de que hay ahora. Devil Eye. No. No tiene mucho más misterio. Bueno. Pues hemos perdido. Y ya estaría. No. Ni me apetece mostrar el combo. Porque es 40 horas. Para perder el tiempo. Y vamos a jugar un truño más. Y ya está. Bueno. Cyber Dragon. Si empieza. Nosotros hemos ganado. Y si empieza. Lo hemos perdido. Hemos perdido. Y ahí. Bueno. Espérate. Hemos robado lanza. Pues quizás nos hemos perdido. Mira. Mira. Arriba esos espíritus. Bueno. Venga va. Puede ser que nos hayamos perdido. A mí es que el Cyber Dragon. Esos mazos. Bueno. En realidad. Vale. Yo. Os cuento el secreto. Vale. Coges todo el mazo. Todo el. La Tier List. Vale. Y te la bajas de arriba abajo. Vale. Pues todo eso es lo que te quita las ganas de jugar. Normalmente. De vez en cuando te toca algún Blue Ice. Que eso ya es cuando te pegas un tiro en la polla. Otra vez todo el rato lo mismo. Y poco más. No. Pero es que Blue Ice es Tier 3. Sí. No sé qué. Bueno. Sí. Tier 3. Tres años. Que vas a estar jugando contra él. Eso es Tier 3. Bueno. Pues este pana está haciendo aquí sus cómodos. Vamos a usar el efecto del Micela. Primero. Antes de usar el efecto de Raiden. De nuevo. Porque me lo conozco. Y nos vamos a comer. Tremendo. No vamos a tener Targets. El problema está. En que no vamos a tener Targets. Efectivamente. A no ser. Que. Tiremos la serpiente. Ahora. Pum. Dos lanzas a la mierda. Guay. Bueno pues. Muy bien. Ya. Como me gusta la Wonder Magician. Una cosa increíble. Te lo digo en serio. Bueno. Pues seguramente eso sea alguna. Carta de. Como la magia de juego rápido. Una fusión. O algo así. Vamos a ver. Que es eso. Que es eso. Show me the money. Show me the money baby. Show me. Voy a. Oh. Buah. Pues no la ha cagado. No la ha cagado. Vamos a no hacer nada. Ya ha perdido su magia. Entonces ahora para poder usar ciber estilo necesitaría. Robar otra magia. Que la robará. Dios mío. Está jugando ciber dragón con ciber dragón. Este señor está loco. He's a mad man. Oh shit. Pues creo que hemos perdido. A no ser que no tenga la fusión. Es un fucking mad man. Tú. No me lo puedo creer. Oh. Dios. De verdad me tiene que tocar contra el único pavo. Que no juega ciber. Que juega ciber dragón con ciber dragón. Es que me parece increíble. Aparte también. Fuera broma. Me parece muy increíble. Que robe justo una carta de fusión. Las dos cartas de quitarse puntos para el ciber estilo. Y todo ello sin utilizar el core en ningún momento. Que eso sí que es para puto mega flipar. Pero bueno. De la suerte. De la folla. Y mientras yo ahí. Ni siquiera pudiendo usar mi combazo impresionante. Que feo está eso. Que feo está eso. Vale. Podemos vivir. No. Vale. A ver. Puedes sobrevivir haciendo un combo. Que es un poco estúpido. Que básicamente es un combo de enviar al mister Anosaurus. Si tuviéramos otro mister Anosaurus. Pues podríamos invocar otro desde el deck. E intentar aguantar esta ronda. No va a pasar. Ojo. Espérate. Este señor es de esos de los que tienen un hard ones por tour. O es un normalillo chuscarrillo ones por tour. Nada tío. Venga hombre. A tu puta casa. Coño. Te está esperando tu madre. Para meterte en la puta residencia de mongolos. Macho. Bueno. Y ahí lo tenéis. El mazo. Poquito por encima. O sea. Desde luego. Mejor que el mazo de peces es. Las cosas donde están. Y es de esos de los que te ponen. High potential. Si bueno. Luego te vas a arrancar y te pierdes. Ya está. Es de ese tipo. Es muy divertido. Hasta que te das cuenta. De que tío. Los dos mismos combos todo el rato. Y es muy interesante este tipo de mazos. Porque cuando lo grabas. ¿Vale? Si haces un combo. Si te sale mal. La gente te dirá que tendrás que haber hecho el otro. Y así en bucle. ¿Vale? O sea. Porque eso es muy divertido. Por el resto. El mazo. Puede ser la puta hostia. De tener 100% de winrate. Que nadie se lo va a poder montar igualmente. Entonces. ¿Qué cojamos y hacemos aquí? Pues hombre. Nosotros divertirnos viéndolo en vídeo. Luego cuando termine el vídeo. Ni yo. Ni ninguno de vosotros. Volverá a ver este mazo en su puta vida. Así funciona. Porque no hay dios que juegue esto. No porque sea malo. Porque como podéis ver. Utilizar algunas cosas. Ah. Por cierto. Algunos preguntaréis. ¿Por qué coño utilizas dos Bucos Moon? Cuando tú estás muy en contra de la esta. De jugar dos Bucos. De cartas de la Selección Boss. O lo que sea. Dos razones. Bueno. Tres razones realmente. Una. El mazo es tan caro. Que da igual lo que le metas. Que nadie lo va a jugar nunca. Entonces métele dos Bucos Moon. O tres. O cuatro. Da igual. No lo va a jugar nadie igualmente. Dos. Por una vez me apetecía sentir un poco el poder. Y este mazo es una puta mierda. Entonces cuanto más poder mejor. Supongo. Da realmente igual. Porque también funciona bien con dos. Y da igual. Y tres. Esta es la más importante de todas. ¿Vale? Y es que me suda los cojones. Ya está de punto. Si en algún momento subimos algún otro mazo. Que requiera los tres Bucos Moon. Porque a ver. A mí lo que me toca las pelotas. Y lo que sabéis todos perfectamente. Antes de que venga el tontito. Es que tú lo que te dices. Entiendes. Gilipollas. A mí lo que me interjode. Es la gente. Que cuando no tienes. No sabes con qué reinar. En vez de meterte. A cualquiera de las otras estables. Que tienes en las otras cajas. Te metes tres Bucos Moon. O te vas en internet. Y te encuentras recetas. Que no tienen nada que ver. Con tres Bucos Moon. Y tú dices. Es que no pega una mierda. Hay combos. Mazos. Como el que pudimos ver ayer. Que utilizaba los rangos tres. Que utilizabas el Bucos Moon. Porque ponía el monstruo en defensa boca abajo. Y puedes hacer un combo así. Interesante. Pero no de la carta. Vale. Ni aún así. Es una excusa. Para utilizar tres Bucos Moon. Pero aún así. Tío. A mí lo que me toca las pelotas. Es eso. La gente que. En los mazos. En los que no sabes qué meter. Y cascas tres Bucos Moon. Eso. Eso es lo que me jode. En este mazo. Va así. Prácticamente. Pero con dos. Y ya está. Es que no. Es que da igual. Quitaros los Bucos Moon. Si es que va a ser lo mismo. Es que da igual. Podéis meter lo que quieras. Métete ciclón. Si te apetece. Es que da igual. O sea. ¿Para qué quieres mierda defensiva? Si vas a tener ahí tus panas. Intentando petar el campo de turno uno. Y si vas de turno dos. Si te van a joder las jugadas. Si vas a perder. Si no robas la lanta. Entonces. Que más da lo que te pongas. Y ya está. Realmente. Bueno. Quedan tres semanas de nada. Y los mazos son cada vez más caros. Y más aburridos. Así que tengo ganas de ver por dónde tira eso. Pero no pasa ni media. Porque. Han bufado un poco una habilidad de Yusei. Sigue estando por ahí. Igual que cuando uso los barros. El mazo de amazones. O sea. Cosas interesantes para jugar ahí. Yo creo que es la caja esta específicamente. Que es la que me toca las pelotas. Macho. No lo sé. Y las 50.000 horas de Havascript. Desde luego influye. No voy a decir que no. Vale. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!